Policía prepara planes de seguridad de cara a las actividades de diciembre, entre ellas el plan Aguinaldo Seguro, a fin de que las familias realicen sus actividades seguramente. Daniel Obando Estrella nos cuenta más. La Policía Nacional ya está preparada para ejecutar el plan Aguinaldo Seguro 2017 con el objetivo de que las familias nicaragüenses realicen sus compras navideñas con tranquilidad y resguardada por la institución del orden público. El gobierno de Nicaragua anunció que el pago del décimo tercer mes o Aguinaldo será el próximo 21 de noviembre para los trabajadores del Estado y en los primeros 10 días del mes de diciembre se les pagará a los trabajadores del sector privado. En Acción 10, Daniela Obando Estrella.